bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma dos segundos lo va a esperar no se suscribí bien de la campanita para que youtube notifique cuando este servidor sacó todo un vídeo el que no ha visto un vídeo anterior lo va a dejar ahí es que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo va a dejar ahí es que te interesa lo que no tiene que estar antes para que vea la diferencia y aquí está el después el link abajo la descripción porque el otra información bueno señores de donde está prometido vamos con un saludo primer saludo y un saludo especial para 04 alexander gracias por el apoyo se te agradece otro saludo muy especial va para justin piazoya otro saludo me empezaba para jose carlos 10 desde colombia otro saludo me empezaba para juan vegas manzano gracias bro por el apoyo otro saludo me empezaba para felipe gonzález si pauso mucho el vídeo bro es porque no quiero que me monetiza en el canal y que no sabe cuánto llega a los mil suscriptores y a las cuatro mil horas en mis son demasiado estrictos y te tiene que pasar el vídeo si no te lo monetizan o te puede tuve el canal espero que me entiendan y milton masiel desde brasil gracias bro por recomendando mi vídeo y gracias por decirme de qué país él era que se agradece brisa reacción gracias por el apoyo y julio al cx gracias por el apoyo ya ustedes saben que quiero un saludito comenten abajo que quieren que se suscribieron y le voy a un saludo para el próximo vídeo ya ustedes saben el vídeo de hoy se va a tratar de la rosmarie la perversa que lo que él dice comenten abajo que tú dice vamos a ver qué es lo que él dice la rosmarie y la perversa el que no sabe esta colaboración venía desde hace mucho ellos lo hablaron desde la primera pegada ellos eran ella eran amigas pero nadie sabe cuándo le iban a sacar pero todo el mundo sabía que esto venía esta colaboración y yo la roja a la mamá cuento more que hay de nuevo tengo que decirte algo el que que pasó el otro día me estaba llamando me estuvo diciendo que lo dejaste esperando ya que el otro día tu jevito me dijo que lo dejara ya que lo dejaste llamando son básicamente que son mejores amigas están en el papel de mejores amigas y tal vez no sabe que son amigas y se está tirando a la 2 que es raro típico en dominicana que es raro no le gusta salir en blow el arroz no le paró y salió así acaba de levantarse que tú no adivinas como así el muy descarado se me estaba tirando yo no puedo creer lo que tú me está diciendo explícame mejor porque no estoy entendiendo ahora la rosta que no lo puede la perversa está que no se lo cree dios mío tal y que espérate espérate no el mío porque me está conmigo ahora mismo ahí se están testeando mandándose fotos pero señores lo que viene es picante algo que en verdad típicamente vivimos día a día esto viene fogón estoy confundida y entonces no sé ni qué decir manita dime qué hago la rose que perversa la niña más nada dime que lo que él dice mira ahí está mandándole nota de voz pero en verdad ese tipo un freco estando con ella ahora en el momento testeándole no lo justifico porque al final del día si lo va a hacer por lo menos que respete su tiempo tú me entiendes es una falta de respeto pero no está supuesto está haciendo eso tú me entiendes o se queda con la rosa queda con la perversa mira cómo pone la cara como que olas tengo wow señores vamos a ver qué va a pasar porque la pbc perversa y algo va a pasar vamos a ver que me le pongo dice que hablan mentira y se encontrar que podemos dejarlo se quiere dice más nada y me todo lo que te dice que no está aclaraste de que me triste bueno él está hablando tal vez no sé si es que se vayan a juntar le dice oh mira mi amor yo estoy aquí con la perversa juntamos ahorita hablamos ahorita y la no van como algo le van a hacer él está diciendo de que sí que el coro la perversa está diciendo sí que el coro vamos a ver qué es lo que él va a hacer y nos mantenemos en contacto vamos a ver qué va a pasar yo no quiero que me utilice porque es lo que tú haces amiga por favor dime que tiene que solteza vuelta porque ese tipo es un sinvergüenza cuando me llamó sentí que no tiene un chín de prudencia dale va ay mi madre baja de la rose cuando vi que me llamó sentí que no tiene ni un chín de vergüenza la verdad está con ella está en su tiempo no hay que respetar el tiempo no hay que respetar señores tampoco así se está pasando el tipo está que no tiene vergüenza andy bloquea lo porque no te conviene ya que se me está tirando y estoy perdiendo la paciencia porque soy tu amiga y te considero porque soy tu amiga y te considero bloquea lo dale banda que ese tipo no te merece me digo esto es una historia en verdad que tiene un doble sentido y se está relatando algo que vivimos día a día capten las letras señores y eso fue muy buena amiga de su parte porque hay mujeres que se quedan calladas hay mujeres que se agarran entre amigas el mismo hombre y viceversa los hombres se agarra la misma mujer esos son códigos que se respeta eso en verdad estoy en contra de eso pero bueno se repite el coro la melodía y le está diciendo con cuero que no te merece date cuenta abre los ojos antes que sea muy tarde porque al final día uno nunca da para recibir pero siempre va a ver uno que dé más que otro hasta que llega un punto que uno se cansa vamos a ver supongo yo que ahora se va a juntar con la rose van por una discoteca como pueden ver seguridad que la está parando tú estás clara que me le pido dice que hablan mentira y se contradice que podemos dejarlo si quieres fundirse más nadie me hace lo que él te dice que tú estás clara espérate ahora la rose y la perversa enamoraron la seguridad está diciendo déjame entrar un ching déjame entrar un ching para mí entonces están entrando como menores de edad bueno la perversa no es menor de edad pero la rose sí entonces está haciendo el papel y él dijo un ratito un ratito déjame entrar y lo seguridad se subió el lente como que diadre está buena está bien dale entra el príncipe al final es una rana me dejé llevar como lo dije ya pasó tiempo con la perversa hizo lo que hizo ahora viene a juntarse con la rose que no sabe que es su mejor amiga eso le están haciendo el papel está siguiendo el coro para ver dónde esa rana va a llegar oye anoten los hombres anoten que lo que es bueno señor vamos a ver qué va a pasar yo sé que va a pasar algo bacano tirándote a ti sabiendo que somos pana y yo no quiero coro con él ya no la de sueño porque me vendió aquí la víctima no quiero coro con el pila de sueño me vendió ahí está como muy rápido pero ya está sabe que lo que la está respetando y es lo que quiere entrar ya usted sabe lo está pues no pasa lucha porque no sabe lo que va a venir pero todavía la voz no la perversa no ha salido no sé tal vez esté escondiendo que ustedes creen comenten abajo comenten abajo y comenten abajo de donde también de este video de reacción pongan su banderita que le voy a dar su saludito para el próximo video soy yo que me de mi banda porque conmigo ya la maco que hacemos ese pana que ruede mejor que lo bloqueemos de todas las llamadas de la red bueno no creo que se vaya a contar con él no puedo creer la voz está como muy freca muy encendida muy bueno señor comenten abajo comenten abajo que hacemos ese pana que ruede mejor que lo bloqueemos ah pues lo amarró entonces lo amarró vamos a ver que va a pasar vamos a ver vamos a ver esto la llamada de la red ah pues lo va a dejar amarrado lo dejó amarrado y lo dejó topado obvio tipo que un hombre cayó en la tentación de la mujer los hombres hay que decirles yo sé que los hombres también me van a comentar que es mentira oye nosotros somos más débiles hacia las mujeres que las mujeres más débiles a los hombres los reconozco los hombres somos mil veces más débiles la perversa ya la ro dímelo perversa oh my god mira él estaba tan entretenido mira de la cara a la rose como que quita a este tipo de arriba él ni se dio cuenta que la mesera era la perversa que era la mesera señores no ahí está pues estás entretenido ni te diste cuenta wow dímelo rose o pelle record 829 music mundial mi ser j ay señores dos mujeres que ustedes creen que le va a pasar que le va a ser dios mío víganle esta gracia pantera produciendo te quiero mami ay los dos muchachos que le dio su vesícula dejó entrar a los dos varigal se la van a poner le van a entrar a trompa vamos a ver y ella se está riendo hipócritamente pero verdad lo mínimo que se merece bueno señores no quisiera tener esa posición no ay señores de verdad me gustó la escena me gustó el meta mensaje de verdad básicamente que no te pase tú me entiendes no juega con los sentimientos de una persona tiene que ver este tipo de música como le dije tiene un doble sentido ya ustedes saben básicamente hasta aquí es el vídeo de hoy el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma dos segundos lo va esperando se suscribien era la campanita para que youtube notifique cuando este servidor sacó todo el video ya ustedes saben este es su canal yeap tetesame esta y estén find your way y y y y y y